La Celestina. Esta es la historia de una vieja hechicera que hará todo lo posible para que Calixto y Melivea se enamoren. Va a ser una serie de hechizos en lo que conseguirá el amarre de esta pareja. Calixto le da a Celestina como pago una cadena de oro y una bolsa de monedas de oro. Sempronio y Parmenos se enfadan mucho con la Celestina porque no comparten lo que le pagó Calixto con ellos y la asesinan. Pero aún así, Calixto y Melivea se encuentran. Calixto, después de encontrarse con su amada, cae por la escalera y muere. Cuando su amada sabe que su amado Calixto ha muerto, Melivea se arroja desde la torre y muere. Los padres de esta, cuando se enteran, mueren de pena. Y con esto se acaba la historia de Calixto y Melivea. Estos han sido los alumnos que han intervenido en esta historia de la Celestina.